La mañana 45 minutos y hace unos días, específicamente más o menos 4 días, se cayó el sistema para la compra de medicamentos. Estamos hablando de millones de usuarios afectados debido a un hackeo en Farmalink, que es la empresa que presta este servicio para realizar estos descuentos. Y claro, iban con la prepaga o la obra social a comprar el medicamento y se encontraban con que no se podía hacer el descuento. ¿Por qué? Porque el sistema estaba caído. Y en realidad es que estaba hackeado, creen en un posible hackeo. Hay millones de usuarios afectados, como les decía, y estos problemas comenzaron hace unos días. Se cree y están investigando que fue por un ataque informático. Es una especie de caída en el sistema de validación de identidad, que es este sistema Farmalink, para poder acceder a estos descuentos por la obra social o por la prepaga. Por eso es que estos últimos 4 días no se estaban realizando estos descuentos habituales a afiliados de obras sociales y prepagas. Se cree que el funcionamiento del sistema podría restablecerse a partir de este martes o a partir de mañana. Lo que decían en concreto es, la red de farmacias está experimentando problemas con sus sistemas, que le impide atender a los socios de distintas prepagas. Este es el mensaje que desde hace varios días presentan a las farmacias y que resumen a través del clásico no tenemos sistema. Por ahí algunos te lo explicaban y otros te decían se cayó el sistema porque realmente no sabían qué era lo que había pasado. Fue un ataque informático que afecta la validación de recetas ambulatorias. Las farmacias se ven imposibilitadas de realizar estos descuentos a medicamentos solicitados por afiliados de obras sociales o prepagas. Por eso es que muchas personas no lograron acceder a estos remedios de la forma en que suelen hacerlo. Y se quejaban, claro, porque no tenían el descuento necesario, pero no era una cuestión de la farmacia de barrio, que por ahí uno decía, y no, pero cómo se cayó el sistema. No era puntual de la farmacia de barrio. Estamos hablando de la red que hace. Ospechás de todo ya, Barrio. Esto es lo que le pasa a la gente también, ¿no? Cualquier cosa que pasa, que decís, mira, yo quiero hacer el descuento, y que al farmacéutico me está diciendo que se le cayó el sistema, pero en realidad no me quiere hacer el descuento. Me está cachando, por decir otra palabra. Porque capaz que después la obra social tarda en pagárselo, entonces a mí no me lo quieren descontar. O sea, la realidad es que la economía que estamos viviendo te lleva a esto, a desconfiar de todo, aunque el farmacéutico en definitiva no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver. O por ahí volvías a la tarde o al otro día, te seguimos sin sistema, no podemos hacerte el descuento. Como era en algún momento... Te lo podés llevar, digamos, pagando el total. Claro, el tema que no podías esperar, porque no es que vos decís, bueno, la semana que viene, me estoy comprando una silla. No, no podés. En algún momento te decían, ¿te acordás? Se cayó el sistema para cobrarte con tarjeta. Había negocios que nunca tenían sistema. El Pondet nunca le funcionaba. Nunca le funcionaba el Pondet. Vos decís, dale, viejo. No puede ser. No puede ser. Bueno, en este caso estamos hablando de un hackeo de PharmaLink, que es esta empresa que provee este servicio para la carga de datos de los afiliados. Como solución de excepción, las farmacias ofrecen a los clientes abonar el precio total del medicamento y posteriormente solicitar el reintegro para que se realice la devolución correspondiente según el plan de prepaga o de obra social. Pero lo que decimos, ¿no? La desconfianza es decir, pero ¿cuándo me lo van a reintegrar? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Yo esa plata, con esa plata, ¿me puedo comprar otro medicamento? ¿O utilizo esa plata para comprarme la comida, para poder vivir, ¿no? Entonces, bueno, hubo mucha preocupación de estos millones de usuarios, pero la realidad es que fue un problema del sistema en general de las farmacias para poder ingresar estos datos. Y pensemos también que hay medicamentos, medicamentos oncológicos, si me viene a la mente, ¿no? En este momento, que a lo mejor cada medicamento te cuesta 200.000 pesos. Claro. Y que no es que vos decís, bueno, lo pago y después me lo reintegran. O sea, no lo podés pagar directamente. Tenés que esperar que, porque probablemente la persona que está en tratamiento tenga el 100% de subvención para eso, que pague cero, porque está totalmente cubierto. O medicamentos contra el HIV, se me ocurre, por ejemplo, que también son muy, pero muy costosos. O algunas enfermedades que llevan a tener realmente valores muy altos, que, o sea, si pagás, no te alcanza el sueldo directamente para poder pagar ese medicamento que te lo termina cubriendo en definitivo la obra social o el Estado o quien sea que intervenga, ¿no? Digo, todo esto lleva a afectar no solamente la economía, sino también la salud de la gente. Yo estoy seguro que hubo gente que no pudo comprar los medicamentos, Barbie, en base al... Sí, por eso, bueno, tenían estas dos opciones, presentaban estas opciones para que el usuario pueda comprar el medicamento en los afiliados a estas prepagas o obras sociales. Lo que decía, la posibilidad de comprar productos sujetos a posterior reintegro en los locales y otras farmacias están otorgando bonificaciones de hasta un 40% de forma manual en acuerdo con obras sociales y prepagas. Es fallas en el sistema online, la identificación de los pacientes, así como también el establecimiento de los alcances de su cobertura, que se hace a través de la presentación de la credencial del Documento Nacional de Identidad. No pasa, ¿no? Que uno tiene que presentar la credencial o la tarjetita, que ya algunos también la tienen de manera online. Y algunos clientes, bueno, han reportado demoras en la atención. Aparentemente, todo esto se solucionaría entre hoy o mañana. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de un hackeo tan importante, requiere investigación, claro, y requiere restablecerlo de una manera, aparte, más segura de lo que evidentemente lo tenían. La cantidad de hackers que deben estar trabajando en este momento a favor, ¿no? Para tratar de recuperar justamente este sistema. Eso sí, lo que pasa es que también hay mucho dato cargado en este tipo de... Y que no se pierda nada, porque en estos sistemas hay una historia clínica también que está involucrada, a ver qué medicamentos compró, cuándo lo compró, cuál es la cantidad. Después el médico entra y dice, mira, todo esto es lo que viene tomando esta persona. Digo, principalmente, termina siendo muy, pero muy complicado para el sistema. Y vos decías, Barri, recién, algunos se quejaron por las demoras y demás. Y tiene que ver, claro, ¿qué hace el farmacéutico? Entra, no puede entrar una vez, entra dos, tres, cuatro, cinco, y dice, bueno, mira, la verdad no puedo entrar. Todo esto... Y aparte, las ventas en las caídas de las farmacias, se me ocurre que en estos días deben haber disminuido a mínimos históricos. Sí, pero bueno, esperemos que se solucione pronto. Estamos hablando de millones de usuarios perjudicados por este hackeo al sistema PharmaLink que calculó que, bueno, sí, los próximos días o las próximas horas ya lo estarán solucionando.